Saludos desde Labores y Punto Hoy vamos a preparar estos 6 posavasos y para guardarlos también haremos esta cajita Todos los posavasos se han tejido de la misma forma se han tejido en 5 vueltas y dos de ellas tiene un caladito entre medias son muy sencillos y rápidos de tejer Hay veces que no sabemos dónde guardar los posavasos Bueno, pues para guardarlos se ha tejido una cajita y se ha hecho también una tapa así de una forma cómoda y sencilla podemos tener guardados nuestros posavasos En total yo he gastado 8 colores distintos 6 colores los he utilizado para hacer un posavasos de cada color y estos dos colores los he utilizado uno para hacer la caja y el otro el enganche de la tapa Estas lanas son 50% acrílico, 50% algodón y se trabajan con una aguja del 4 Yo voy a utilizar un ganchillo del 3,5 y también necesitaré una aguja lanera unos marcadores y unas tijeras Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado Metemos el ganchillo Ajustamos esta anilla al ganchillo y vamos a empezar haciendo 3 cadenetas 1, 2 y 3 Ahora vamos a unir esta última cadeneta con la primera cadeneta que hemos hecho Metemos el ganchillo en la primera cadeneta cogemos hebra y ahora tenemos que marcar el centro de esas cadenetas de la unión de las cadenetas Y os voy a enseñar un pequeño truco Ponemos el marcador entre medias de los dos puntos que tenemos en el ganchillo Y ahora vamos a sacar el segundo punto que teníamos y así se queda marcado el centro Vamos a empezar con la primera vuelta Hacemos 2 cadenetas para dar altura Y en esta segunda cadeneta ponemos el marcador Ahora tenemos que hacer un total de 12 puntos medio altos y los vamos a hacer todos metiendo el ganchillo aquí justo en el centro que es donde tenemos el marcador Estas dos cadenetas para dar altura que hemos hecho las vamos a considerar nuestro primer punto medio alto Vamos a hacer lo que sería el segundo punto medio alto Cogemos hebra y aquí justo donde tenemos el marcador rosa que marca el centro de la unión de las cadenetas metemos el ganchillo Cogemos hebra y una vez tenemos 3 hebras en el ganchillo sacamos las 3 juntas Como ya tengo marcado el centro con este punto medio alto que acabamos de hacer voy a quitar ya el marcador Y me quedo con el marcador blanco que es el que ha marcado la segunda cadeneta para dar altura Ya tenemos 2 puntos medio altos Cogemos hebra volvemos a meter el ganchillo en el mismo sitio que es en el centro y esta lana que tenemos aquí que es la de inicio la vamos a dejar caer siempre encima del ganchillo así la vamos a ir escondiendo mientras vamos tejiendo Cuando tenemos 3 hebras en el ganchillo sacamos las 3 juntas Ya tenemos lo que serían 3 puntos medio altos las 2 cadenas para dar altura y 2 puntos medio altos que hemos hecho ya Vamos a por el cuarto Cogemos hebra metemos el ganchillo en el mismo sitio y cuando tenemos 3 hebras sacamos las 3 juntas Ya tenemos 4 puntos medio altos Tenemos que seguir haciendo lo mismo hasta tener un total de 12 puntos medio altos Ya hemos hecho 12 puntos medio altos Ahora quitamos el marcador y justo donde tenemos el marcador metemos el ganchillo Cogemos hebra y sacamos la hebra que tenemos en el ganchillo y hemos hecho un punto raso Acabamos la primera vuelta con lo que son 12 puntos medio altos Vamos a empezar la segunda vuelta Hacemos 2 cadenas para dar altura y ponemos el marcador en la segunda cadena que hemos hecho Ahora vamos a hacer esta vuelta de aquí esta que tiene los agujeritos y para hacer esos agujeritos vamos a hacer lo siguiente Las 2 cadenas para dar altura se van a considerar el primer punto medio alto y tenemos que hacer un aumento en cada punto medio alto que tenemos El aumento lo vamos a hacer haciendo una cadena al aire Ya tenemos las 2 cadenas para dar altura que sería el primer punto medio alto Ahora toca hacer el aumento Y hacemos una cadena al aire Vamos a seguir Cogemos hebra y aquí en este siguiente punto que tenemos metemos el ganchillo Como yo aprieto mucho los puntos me cuesta más el meter el ganchillo Pero si hacéis los puntos más flojos seguro que metéis el ganchillo mejor que yo Cogemos hebra y una vez tenemos 3 cadenas sacamos las 3 juntas Ya tenemos un punto medio alto Ahora vamos a hacer el aumento que hacemos una cadena al aire Ahora en el siguiente punto que tenemos que es este metemos el ganchillo Lo metemos así cogiendo estas 2 hebras Sacamos 3 hebras en el ganchillo y sacamos las 3 juntas Y ahora vamos a hacer el aumento que hacemos una cadena Así se nos van formando estos agujeritos que tenemos Esto lo tenemos que hacer hasta llegar al marcador Cogemos hebra y este que es el punto anterior de donde salen estas 3 cadenas para dar altura es donde tenemos que hacer el último punto Hacemos un punto medio alto hacemos el aumento y ahora vamos a unir el punto que tenemos en el ganchillo con el punto que tenemos aquí en el marcador Metemos el ganchillo donde estaba el marcador y hacemos un punto raso Ya hemos acabado la segunda vuelta y tenemos que tener un total de 24 puntos Vamos a empezar la tercera vuelta que es esta Esta vuelta no lleva ningún agujerito Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para dar altura y en la segunda cadena vamos a poner el marcador Para poner el marcador vamos a coger solo la lana que tenemos aquí a la derecha ¿Veis? Metemos el marcador de esta forma Estas 2 cadenas para dar altura las vamos a considerar nuestro primer punto medio alto La secuencia que tenemos que llevar es un punto medio alto y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto con un aumento que esta vez el aumento será otro punto medio alto Vamos a empezar Ya tenemos lo que sería el primer punto medio alto y en la siguiente cadena metemos el ganchillo y lo vamos a meter de esta forma Yo voy a enganchar la lana que hay en la parte de abajo y tiro el ganchillo hacia atrás y se queda así Ahora cogemos la lana y ya tenemos 3 hebras en el ganchillo y sacamos las 3 juntas Cogemos hebra y en el mismo sitio metemos el ganchillo y cuando tenemos 3 hebras de lana en el ganchillo sacamos las 3 juntas Esto sería el aumento Esta es la secuencia que tenemos que llevar un punto medio alto y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto con el aumento que sería otro punto medio alto Vuelvo a repetirlo Cogemos hebra y en el siguiente punto metemos el ganchillo Tiro el ganchillo hacia atrás y se quedan encima del ganchillo estas dos lanas que es la parte de detrás del punto Cogemos hebra y sacamos las 3 lanas juntas Este sería un punto y ahora en el siguiente punto que tenemos volvemos a meter el ganchillo Sacamos las 3 lanas juntas y en el mismo sitio metemos otra vez el ganchillo para hacer el aumento que es otro punto medio alto Esa es la secuencia que tenemos que llevar En el siguiente punto que tenemos hacemos un punto medio alto Pasamos al siguiente punto y hacemos el punto medio alto y en el mismo sitio volvemos a meter el ganchillo y hacemos el aumento que sería otro punto medio alto Vamos a seguir así hasta llegar aquí al marcador Ahora toca hacer el aumento que hacemos en un mismo punto los dos puntos medio altos Por último aquí donde tenemos el marcador metemos el ganchillo y hacemos un punto raso Ya hemos acabado la tercera vuelta con 36 puntos medio altos A continuación vamos a empezar la cuarta vuelta que sería esta la vuelta que tenemos con los agujeritos Para hacer esa vuelta tenemos que hacerlo siguiente Tenemos que hacer un punto medio alto Una cadena al aire y al mismo tiempo vamos a saltar un punto para que quede el agujerito Hacemos el tercer punto medio alto y luego el aumento en el mismo tercer punto medio alto Vamos a verlo que es muy sencillo Hacemos dos cadenas para dar altura Ponemos el marcador Estas dos cadenas para dar altura se consideran el primer punto medio alto Vamos a hacer lo que sería el segundo punto medio alto y lo hacemos así haciendo una cadena al aire y vamos a dejar el hueco aquí en este siguiente punto no vamos a meter el ganchillo ya que hemos hecho el segundo punto medio alto haciendo una cadena al aire así que este punto lo saltamos y metemos el ganchillo aquí en este tercer punto pero lo metemos de esta forma de la misma forma que lo hemos hecho antes enganchamos esta cadena y tiramos hacia atrás y nos quedan encima del ganchillo estas dos hebras correspondientes al punto lo vamos a hacer de esa forma pero antes cogemos hebra hemos saltado el siguiente punto y vamos al tercero y hacemos un punto medio alto que sacamos las tres hebras juntas y a continuación vamos a hacer el aumento que se hace en el tercer punto medio alto y hacemos otra cadena al aire que correspondería al aumento una vez hecho el aumento ya nos queda un agujerito grande y uno más pequeño si os fijáis aquí por ejemplo aquí tenemos un agujerito grande y aquí el siguiente es más pequeño porque corresponde al aumento una vez hecho esto tenemos que meter el ganchillo aquí en el siguiente punto que tenemos y empezamos otra vez la misma secuencia voy a repetirlo cogemos hebra y después del aumento metemos el ganchillo en el siguiente punto que tenemos que es este lo metemos de esta forma cogemos hebra y hacemos un punto medio alto que sacamos las tres cadenas del ganchillo juntas el segundo punto medio alto hacemos una cadena al aire y al mismo tiempo saltamos el siguiente punto que tenemos y vamos a hacer el tercer punto medio alto y lo hacemos aquí cogemos hebra y aquí metemos el ganchillo y hacemos el tercer punto medio alto y el aumento lo hacemos en ese mismo punto por eso ahora no tenemos que dejar un punto entre medias una vez hecho esto volvemos a empezar la secuencia lo voy a volver a repetir cogemos hebra y en el siguiente punto donde hemos hecho el tercer punto alto metemos el ganchillo y hacemos ya lo que sería el primer punto medio alto para hacer el segundo punto medio alto hacemos una cadena al aire y saltamos el siguiente punto y hacemos el tercer punto medio alto aquí en el siguiente punto del que hemos saltado cogemos hebra y sacamos las tres hebras juntas ya hemos hecho el tercer punto medio alto y a continuación hacemos una cadena al aire que corresponde al aumento como el aumento se hace en el mismo tercer punto ahora en ese siguiente punto es donde empezamos otra vez la secuencia esto lo tenemos que repetir hasta llegar al marcador vamos a empezar la última secuencia y hacemos un punto medio alto el segundo que hacemos una cadena al aire y saltamos el siguiente punto hacemos el tercer punto medio alto y el aumento que lo hacemos haciendo una cadena por último aquí donde tenemos el marcador metemos el ganchillo y hacemos un punto raso acabamos la cuarta vuelta con 48 puntos y vamos a empezar la quinta vuelta que es esta de aquí que no tiene ningún agujerito hacemos dos cadenas para dar altura y ponemos el marcador en esta segunda cadena y lo hacemos cogiendo esta lana de aquí de la derecha estas dos cadenas las consideramos el primer punto medio alto y a continuación la secuencia que tenemos que seguir es de tres puntos medio altos y en el siguiente punto es donde tenemos que hacer el aumento en esta vuelta no vamos a hacer ninguna cadena al aire ya que no queremos hacer ningún calado cogemos hebra y aquí en el siguiente punto que tenemos metemos el ganchillo cogemos las dos cadenas de la parte de detrás enganchamos la hebra y ya tenemos tres y sacamos las tres hebras juntas ya tenemos lo que sería el segundo punto medio alto en el siguiente punto metemos el ganchillo lo sacamos hacia atrás y hacemos un punto medio alto ya tenemos tres puntos medio altos y en el siguiente punto metemos el ganchillo y sacamos los tres puntos juntos ya tenemos cuatro puntos medio altos y aquí en este cuarto punto cogemos hebra y volvemos y volvemos a meter el ganchillo en el mismo sitio y sacamos las tres hebras juntas ya tenemos tres puntos medio altos y en el cuarto punto hacemos el aumento vuelvo a repetirlo cogemos hebra y en el siguiente punto metemos el ganchillo y hacemos el primer punto medio alto cogemos hebra y en el siguiente punto metemos el ganchillo tenemos el segundo punto medio alto cogemos hebra en el siguiente punto metemos el ganchillo tenemos tres puntos medio altos cogemos hebra metemos el ganchillo en el siguiente punto que es el cuarto punto medio alto y aquí cogemos hebra y en el mismo sitio volvemos a meter el ganchillo y hacemos otro punto medio alto que corresponde al aumento esto lo tenemos que repetir hasta llegar al marcador primer punto medio alto segundo punto medio alto hacemos el tercer punto medio alto y aquí justo en el punto de antes del punto donde salen las dos cadenas para dar altura hacemos el cuarto punto medio alto y en el mismo sitio volvemos a meter el ganchillo y hacemos el aumento esta es la última secuencia de esta quinta vuelta esta quinta vuelta la acabamos con 60 puntos justo donde tenemos el marcador metemos el ganchillo cogemos hebra y sacamos la hebra que tenemos estiramos y ya hemos hecho un punto raso a continuación a continuación cortamos la lana con las tijeras estiramos y vamos a hacer un pequeño nudo enhebramos la lana en una aguja lanera ya que así resulta más fácil y aquí en el siguiente punto que tenemos metemos la aguja justo por aquí y la llevamos hacia la parte de detrás veis si estiramos tenemos este siguiente punto metemos la aguja de esta forma y la sacamos hacia la parte de detrás fijaros veis se queda una unión perfecta y ahora por la parte de detrás escondemos la lana no tenemos que estirar mucho porque si estiramos mucho es cuando se nota hacemos un pequeño nudo y escondemos esta lana por entre medias de la labor pero por la parte de detrás para que no se vea cortamos la lana que sobra y esta lana que es la lana de inicio aunque ya la hemos escondido la voy a enhebrar en esta misma aguja y la voy a esconder otra vez la cortamos una vez hecho esto ya hemos acabado el posavasos ahora tenemos que hacer posavasos de distintos colores 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 o o el o o o Gracias.